MG comienza este mes de septiembre la comercialización del nuevo MG ZS Hybrid Plus con todos los atributos que han hecho del ZS un éxito de ventas en España, cuarta posición del ranking absoluto de ventas de 2023 y coche más vendido de España en agosto, septiembre y diciembre del año pasado, el nuevo modelo aporta mejoras notables en diseño, tecnología, confort y rendimiento. El nuevo MG ZS Hybrid Plus ofrece un completo equipamiento de serie desde la versión de entrada con elementos como la iluminación full LED delantera y trasera, pantalla de 12,3 pulgadas con navegación y servicios conectados, cómic digital de 7 pulgadas, sensores de aparcamiento traseros, cámara trasera, faros automáticos, sensor de lluvia y acceso sin llave. El acabado Luxury añade a esta dotación llantas de aleación de 18 pulgadas, cristales traseros de privacidad, tapicería estilo cuero, asientos delanteros y volantes calefactables, asiento del conductor con ajuste eléctrico en seis posiciones y soporte lumbar, además de cámara de visión envolvente de 360 grados. Como siempre en MG, la diversión al volante se combina con el máximo nivel de seguridad. Todas las versiones del nuevo ZS Hybrid Plus equipan de serie el paquete MG Pilot Mejorado con frenado de emergencia activo con detección de peatones y bicicletas, asistencia de mantenimiento de carril, detección de punto ciego, alerta de atención al conductor, advertencia de colisión frontal, alerta de tráfico cruzado trasero, control de crucero adaptativo y asistente de velocidad inteligente. El avanzado sistema de propulsión híbrido del nuevo MG ZS Hybrid Plus marca una nueva referencia en su segmento por su potencia, prestaciones, autonomía eléctrica y calidad de conducción. La combinación del motor de gasolina de litro y medio de 102 caballos con un propulsor eléctrico de 136 caballos 250 Nm ofrece una potencia combinada de 196 caballos que garantiza unas excelentes prestaciones con una aceleración de 0 a 100 km hora en sólo 8,7 segundos. La extraordinaria experiencia de conducción se completa con otras dos novedades en su segmento, el generador independiente y la transmisión automática de tres velocidades. El nuevo generador permite una amplia variedad de modos de funcionamiento del sistema de propulsión. La batería de iones de litio NCM de 1,83 kWh y 350 voltios se recarga mediante un generador de alta eficiencia de 45 kW. Además de contribuir a reducir al máximo los consumos 5 litros a los 100 y emisiones 115 gramos kilómetros de CO2, la elevada capacidad de la batería y potencia del motor eléctrico permiten al ZS Hybrid Plus ofrecer un elevado nivel de prestaciones y de autonomía en modo completamente eléctrico.